A escasos días de Navidad nos llega un mensaje de amor y de esperanza. Son las palabras de nuestro arzobispo, el Cardenal Osoró, que de esta manera felicita la Navidad a todo el pueblo de Madrid. Os invito a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a que contemplemos el misterio de la Navidad. No es necesario, hay que cambiar este mundo. Y este mundo solo se puede cambiar con una fuerza que nos lleve más allá de nosotros mismos y que nos da la posibilidad de descubrir que el otro es nuestro mal. En primer lugar, os invito a que contempleis la figura de la Santísima Virgen María. Ella fue la mujer que dijo a Dios con todas las consecuencias, aquí estoy, aquí me tienes. Dios abrió sus brazos para acoger en su vida a Dios. El arzobispo, en tu palabra, es la capacidad que un ser humano tiene para poder mostrar algo que viene más allá de lo mismo. En segundo lugar, vez a San José. Es el hombre de fe, el hombre que ha percibido que Dios cuenta con él, pero que cuenta con él para ser acogido en este mundo. Y para vivir la fe y la adhesión a Dios con todas las consecuencias. Es así como nace nuestro Señor Jesucristo. El Señor que ha venido no a condenar a los hombres, sino a salvar. El Señor que ha venido a entregarnos su amor y que lo hace, haciéndose uno de tantos y pasando por uno de tantos. No encontraron un sitio y tuvieron que llevarle a una cueva donde nació nuestro Señor Jesucristo. Dice en él la salvación y la necesidad que tenemos todos los hombres de ser acogidos y abrazados por Dios. A ver este misterio acudieron los pastores. Pues sí, estos pastores que llevaban solamente en sus manos la pobreza de su existencia. Ellos no eran unos hombres especialistas en nada. Más bien, eran sospechosos ante la gente porque los consideraban poco fiables. Sin embargo, son los primeros que se acercan al Señor y descubren la grandeza de la salvación. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres. De buena voluntad. Este es el canto que oyeron y del que vivieron y cambiaron su perspectiva. Pero también acojamos la presencia de los magos, de estos hombres que venidos de lugares lejanos, que representan a todos los hombres que habitan en este mundo, vinieron a traerle y a mostrarle al Señor de la historia su reverencia y los regalos más grandes que se pueden entregar y que se le entregaban solamente a los reyes. Incienso, oro y mirra, según la tradición. Pero lo importante es que representan a todos los hombres porque todos, en todos los regiones de la tierra, tenemos necesidad de encontrarnos y contemplar a quien ha venido este mundo para entregarnos el camino, la verdad y la vida. Contemplad el misterio de la Navidad. Feliz Navidad a todos. Quiero entrar en nuestros lugares y deciros de verdad que Dios viene a darnos un abrazo. Dejáos dar ese abrazo a Dios. Yo así se lo pido al Señor y así os doy la bendición con este beso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.